Música 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 Esta coloría plantita que estará fumar y vivir Y con una cepillita la podrás adquirir Pero no es tan solo plantarla y observarla Deberás cuidarla y con mucho respeto fumarla Música 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 De un deseefecto, de llegar a solucionar los efectos El problema está en la sociedad que critica y critica la bola Me importa un poco hacer la maldad y me meto por el culo a la sociedad Cannabis, sativa, marihuana, puta que la quiero Cannabis, sativa Marihuana, la que la quiero, yo curiosamente alza tu voz y te exige legalización, legalización Un piquito, un pesca, solo una bogadita, solamente exige legalización, legalización Legalización, 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 legaliza El problema está en la sociedad que critica y critica la bola Me importa un poco hacer la maldad y me meto por el culo a la sociedad Cannabis, sativa, marihuana, puta que la quiero Cannabis, sativa, marihuana, puta que la quiero, yo curiosamente alza tu voz y te exige legalización, legalización Un piquito, no es tan solo una bogadita, solamente exige legalización, 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 legalización No es tan solo una bogadita, solamente exige legalización, 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 legalización